de la música de banda raza ahí con los comanches eso ahí están nuestros cuates del gopo que venga que se oiga la banda donde está la banda que manda por ahí si ven a un señor disfrazado con su sombrerito trae un sombrerito café trae una camisa de temandos color azul no lo conozco hasta que se quite la máscara chileones a ver si ustedes lo reconocen ahí entre toda la gente claro que sí, vienen mis amigos de Cerro Chico del Temapá, del Gopo, del Chuti de Santa María, del Aguacate a mis amigos del Chaja mis amigos de los Ailares del Gopo porque no a mis cuates del Tenezco que por ahí más o menos se junten las comunidades señorita Israel vámonos con la música de banda ahí están nuestros amigos de del Temapá, del Chuti, de Santa María ellos por tradición traen la imagen del señor de Chalma que le festejan en estos días pero pues ellos se le avientan algo algo larguita no vayan a pensar que nada más es de dos, tres días ellos aguantan y no se quitan la máscara durante un mes se quedan con la máscara se duermen con la máscara despiertan con la máscara y no se bañan por eso los quieren harto en su casa ah, claro que sí mis cuates de los Ailares ¿por qué no? qué bueno Cerro Chico desde luego no, pues ya está la mayoría de mayorías ya están acá nuestros cuates de Peña Blanca de San Pablo del Nante de San Nicolás de Santa Mónica del Damó nuestros amigos de aquí de Tenango, de Doria y ahorita llegando nuestros cuates para completar esta tercia de aquel lado recorriendo desde el Sindó Aguacate Ailares Bopo Tenexco Xuti Temapá Santa María Cerro Chico y el Temapá ¿por qué no? venga ese grito carnavalero ahí está la música carnavalera del trío majestad y daliense desde San Pablo grande Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.